Wow 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 ¿Tú eres mi mamá? No, yo ni siquiera soy un perro Ey, ey ¿Qué pasó? ¿Por qué me despertas? Eh, eh, ¿tú eres mi mamá? No, yo no soy tu mamá, déjame dormir Mira, preguntabas a ellos Ellos sí son perros igual que tú Hey, ah ¿Quieres tú? ¿Tú eres mi mamá o mi papá? No, yo no soy tu mamá, ni tu papá Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú eres mi mamá? No, yo no soy mujer ¿Y tú eres mi papá? No, yo no soy tu papá Entonces, ¿dónde está mi papá? No lo sé ¡Ah! ¿Qué gritas? Te acabo de ver Está allá Míralo Allá no hay nada No se ve nada Bueno, no lo veo ¡Ah! Pasa papá, no me lleves Adiós chicos Adiós ¡Adiós!